Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. En relación con el formulario 300 de la declaración del IVA, los rendimientos financieros generados en cuentas de ahorros se relacionan con ingresos de operaciones no grabadas o excluidas. Entonces, sencillamente, los intereses que uno se gane son un ingreso técnicamente por haberle hecho el servicio al banco y haberle puesto la plata ya para que el banco la usara. Pero entonces todos los intereses, según el artículo 476, numeral 16, son excluidos del IVA. Entonces, al hacer la declaración del IVA, metan esos ingresos excluidos del IVA, que serían el renglón 39 del formulario 300 del IVA. ¿Listo? Ahí es donde habría que manejar ese ingreso. Por aquí se los podemos hacer el formulario 300 del IVA. Por aquí agarro hasta aquí el enlace. ¿Sí? Y porque la persona que hizo la pregunta habla de los valores no grabados y esos no grabados que van por acá. ¿Sí? Estas operaciones del 40 son actividades que no tienen nada que ver con el IVA. Entonces, que ganarse unos dividendos, eso no es ni venta de bienes ni prestación de servicios. Ganarse una indemnización, eso es ni venta de bienes ni prestación de servicios. Pero ganarse unos intereses en el banco es ganarse un ingreso por servicios. Tal cual como cuando el banco se gana los intereses cuando le cobra uno los servicios del préstamo del dinero. Entonces, los intereses ganados con el banco, métalos aquí, en el renglón 39. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!